La crianza de caballos es un importante renglón de nuestra economía pecuaria, no solo por las utilidades que aporta sino por su significado cultural. La diversidad de razas y su constante evolución han hecho que todo lo relacionado con el caballo tenga trascendencia, ya sea en cabalgatas, ferias, exposiciones y festejos donde se aprecia el espectáculo que representa ver estos animales en acción. Si bien son de silla, son muy agradables para el jinete, son caballos que necesitan avanzar, son caballos que necesitan un tranco amplio para hacer grandes recorridos en poco tiempo, mientras que el caballo colombiano hace muchos pasos y avanza muy poca distancia, esa es la gran diferencia. Si bien es cierto que Colombia posee el caballo de paso fino más hermoso de las Américas, también lo es que desde tiempo atrás empresarios e inversionistas vienen trabajando en la promoción y el manejo de ejemplares de origen ibérico, no solo para espectáculos sino para diferentes trabajos del campo. Los caballos españoles son caballos que vienen del caballo berberisco originariamente, son caballos que en España han criado un caballo muy especial para lo que ellos quieren, ellos quieren un caballo deportivo sin competir con el caballo centroeuropeo, el caballo alemán o el caballo holandés, pero quieren que sea un caballo deportivo, que sea un caballo guapo, que sea un caballo que les sirva para las carrozas, que es un caballo que sirva para todo un poco. Luego de varios años entre estos ejemplares, Juan Antonio Montoya sabe que el futuro para estos animales está en la variedad de sus actividades. Su morfología lo hace ideal no solo para los trabajos del campo, su extrema nobleza lo vinculan con la familia y su elegancia y brío lo hacen especial para los shows donde es infaltable su presencia. ¿Qué es lo que más me gusta de estos caballos es que son multifuncionales? Son caballos que para cabalgata son muy agradables, son caballos que si los quieren un adiestramiento clásico cumplen con una muy buena función, un muy buen desempeño, hay caballos muy importantes en adiestramiento, hay caballos que para rejoneo son el caballo ideal, para espectáculos como ya lo dijimos, para un caballo que sirve para todo un poco. Esta industria pecuaria hace parte de las experiencias producto del empuje y el tesón que día a día mueve el país.